Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Todo lo que tienes tiene un no sé qué Que de los pies a la cabeza me gustas Pero por piezas te quiero Pero a pedacitos Eres tan linda por fuera que a retales Yo quisiera llevarte puesta de adorno Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Pa' que te enteres Me gusta todo de ti Te lo repitan los muchachos Me gusta todo de ti Tus ojos de fiera en celo Y el filo de tu nariz Me gusta todo de ti El resplandor de tu pelo Y la luna de tu sonrisa Me gusta todo de ti La geno y la miel De tus labios perfilados Me gusta todo de ti Tus pómulos afilados Los modales de tu piel Me gusta todo de ti Tu obligo menudo y chato Y tu talle de maniquí Me gusta todo de ti El lunar de como plato Tus pezones como lilas Me gusta todo de ti Tu alcancía carmesí Tus ingles, tus axilas Me gusta todo de ti Por eso muchacha Me diste la lengua Y me la planté en la solapa Me gusta todo de ti Ese mambo Me gusta Me gusta Álvaro Gangul El utterly Y Y Pez En 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!